Gracias, señoras y señores. Ellos tienen más solo un problema impresionante. Sí, tiene que ver con el valor que tienen los animales y el valor que les dan. Aquí tenemos la comparación de productividad en vocablos de los diferentes centros y sus diferentes centros. La tabla anterior era la frecuencia de palabras, la producción de palabras que tuvieron los encuestados, era la frecuencia absoluta, pero en cuanto a vocablos. Y lo podemos ver. Igual pues hablamos. Gracias, señoras y señores. ¿Sigue siendo? ¿Pero acá? No, es que en Madrid aquí cambia. El número de vocablos mayor es el centro de interés número 15, que es el de juegos. El de juegos. Y allá sigue siendo el número 5, de comiencias y líneas. Aunque en el anterior fue mayor el número de palabras en cuanto a animales, pues no fueron tantos vocablos. En este estudio donde para el procesamiento de los datos se utilizó la fórmula matemática de López Chávez y Strasburger, se pudo observar cómo distintas variables incluyen en el aprovechamiento y eficacia del proceso de aprendizaje en la lengua extranjera, en este caso de español, además de la comparativa entre los resultados de los estudiantes de lengua nativa y extranjera. ¿Algo que necesitaría agregar? Pues sí, cuando uno aprende una lengua, y sobre todo entre lenguas tan distantes, ¿no? Como el fin es el español, es decir, nuestro aprendizaje es muy limitado, ¿no? Es un libro que implica un proceso mucho más lento, más laburioso, sobre todo en léxico, de aprendizaje y de apropiación de ese vocabulario. En unas entre lenguas cercanas como portugués y español tenemos 90% de palabras compartidas, por ser lengua romancia. Pero eso no implica que, o sea, las conoces porque existen en español, pero la diferencia semántica es muy alta también, sí. Entonces las palabras que en español significan una cosa en portugués son otras, se usan en otros contextos o significan otra cosa. Esos son los llamados falsos amigos, ¿no? Que son semejantes en forma. Entonces, bueno, aquí es interesante, y yo creo que sí es un buen dato para qué haces con un contexto donde es, pues sí, con el hablante nativo que representa muy poco, ¿no? Evidentemente el otro tiene escolarización, tiene otros elementos, pero para ir como apoyando al alumno que aprende el español, ¿cómo lo podrías hacer? Y con, bueno, teniendo estos centros de interés por rango, también te permite como cuáles son los que podrían ser más significativos para ellos, y que se podrían desarrollar o apoyar los que existen. No es que tomar decisiones, ¿no? En ese sentido. ¿En qué orden? ¿En qué orden? Digo, ¿en qué orden a los centros de interés? Sí, por ejemplo, los finlandeses y yo, igual que los suecos, hablan en inglés como segunda lengua o como lengua extranjera. Entonces, una tercera lengua, no son muchos los que se interesan. Y también puede ser que tengas cuestiones de motivación o cuestiones de uso real, ¿no? Si no quieres. Y tus objetivos concretos. No, todavía es una motivación que te lleva a estudiar. Sí, ahorita que hablábamos de la transmigración y de cómo en un lugar puede haber tantas lenguas, y tú luego te tenías que conocer a una chica que es de Aruba, que es una isla, y ella, pues además de hablar español, habla inglés, portugués, holandés, y también en el, pues como la lengua franca de Aruba, que es el, ay, parcimiento o algo así. Papiamento. Papiamento, sí, es la lengua franca. Entonces, te sorprende saber cómo puede tener esa variedad de distintos lenguas, pero es porque su entorno lo requiere y es como parte de una necesidad de sobrevivencia para poder, pues tener una buena comunicación. Entonces, pues es muy interesante ver esa diversidad y que, pues, es muy interesante también que nosotros pudiéramos enfocarnos en poder, no solo analizar, sino también, pues aprender, a ver con los cantos. Sí, ahí a lo mejor funciona ya la noción de repertorios, ¿no? Es decir, ese conocimiento de cada lengua. Sí. Sí. Probablemente para determinados temas o determinadas necesidades comunicativas funciona. Sí. Sí, y aparte, seguramente vamos a tener muchos fenómenos porque con la transfiguración decían que habría que estar muy atentos, sobre todo, los lingüistas, los especialistas en educación, porque iba a haber cambios en las lenguas que ya estaban fijadas como las oficiales. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros, algunas personas consideran que tenemos mucho inglés en nuestro español, que por la cercanía con Estados Unidos, pero en algunos estudios que han hecho, los han hecho en frontera y dicen que no es así tan automático, que hay otra… Hay otros factores que explican esta presencia, ¿no? Y a veces están más relacionados con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Quienes necesitan entender, aplicar, instalar cosas, o el desarrollo de la informática. Son determinadas áreas que vienen en inglés y que estudiamos así. Sí. La química o la… La medicina. La medicina. Y bueno, la otra es que, si vamos atrás, los… bueno, tanto la época de las colonizaciones, de los descubrimientos famosos, siempre se formaron… primero se formaron pichis, que eran formas necesarias para el comercio. O sea, como, yo te quiero vender esto, pero no sé cómo hablas tú. Entonces a esto le voy a llamar negro. Y te vendo este negro. Y tú le pones otro nombre para entender. Y tú, entonces, de los dos, creamos una forma nueva que tiene parte, un prefijo, un sufijo de las dos lenguas. Y, este, íbamos construyendo ese pichis que nos sirve para negociar. Pero después, cuando ese pichis se queda en el lugar donde se generó y la gente lo sigue usando para su propia comunicación, empieza a ir a formar parte ya de lo que será el criollo, ¿no? Sí. El criollo que será mezcla de la lengua del portugués con la lengua local, la lengua originaria, y irá generando sus propias reglas, ¿no? Porque ya después dirás que para hablar ese criollo, necesitas aprender cómo se formula tal cosa, su gramática, ¿no? Y después, pues, ya cuando tenga una forma escrita, cuando tenga literatura, se le colocará como una lengua oficial. género, pero al parecer el movimiento actual es otra vez a mover, a mezclar. Y a ver qué les gusta. Y a ver qué les gusta. Pero bueno, están en juego los factores políticos, ¿no? Sobre todo. O sea, la lengua vista como un factor político y económico también, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Con esto. Pero el inglés está como lengua franca, lengua nacional, lengua internacional, como lengua de conocimiento. O sea, tiene varias funciones que a lo mejor tuvo el latín en su momento, el francés también en su época, el ruso en la parte del mundo comunista, entonces sí, claro, y el chino que viene con otra fuerza. ¿Y con esas características culturales y demás? Algo ya va adelantado. ¿Cuándo le pregunté algo, ¿sabes por qué estudiaste China? Por cuestiones culturales, me gusta la literatura en los B. ¿Asíética en general o China? China. Sí, sí, sí. ¿Y era con los papeles? Sí, acá había un chico que estudiaba chino porque quería casarse con una china. ¡Oh! Es su motivación principal. Pero como decíamos, es que se casó con una china poblana. No, no es verdad llegar a China. Pero bueno, las motivaciones parecen muy personales. Pero lo que observas es una tendencia. Hay como un cambio en la actitud de las personas, sobre todo gente joven, a estudiar chino. Sí, muchos de mis compañeros están en áreas administrativas o un compañero que apenas realizó intercambio, ya se fue a China. Pero él está en mecatrónica, ¿no? Pero bueno, la área es muy física, tanto de comercio como de... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? pero es otro conocimiento empírico y bueno, él acabó estudiando chino, pero cuando fue a China era por aprender la lengua y él no le fascina la cultura, se quedó enamorado del país, de una china y de las regiones, decía que eran las regiones del Himalayas. Las motivaciones son muchas, pero la realidad es que hay una presencia, ahorita tenemos una reunión de China aquí al lado, con razón, se parecen a un niño. Gracias.